bien vamos a crear el list view horizontal que va a ser el que nos va a servir para las recetas las favoritas las más destacadas para esto vamos a homepage quitamos los comentarios ahí nos va a quedar en rojo no se preocupen vámonos para la carpeta de widgets y vamos a crear un archivo llamado food.dara este archivo tenemos que hacer un llamado a fire store a la colección call recipes para que nos traiga la pues nos pinte la receta en un list view horizontal hacemos las de las respectivas importaciones de los paquetes de cloudfire store material el out y el recipe model recordemos que este out es para que nos traiga el usuario con el cual se ha logueado vamos a crear un staleful widget staleful widget y vamos a llamarlo foodtop acá lo que hice fue para ahorrar tiempo recuerde que estamos pegando el código y voy a tratar de voy a tratar de que puede explicarle lo que más pueda el código si no entienden por favor en la descripción del vídeo pueden dejar ahí su pregunta acá declaramos el user id de tipo string y lo traemos en el línea está ahí quiere decir que cuando carga esta página es lo primero que hace es verificar que el usuario se haya logueado esto nos va a servir para saber si esta red de este tipo de recetas van a ser de tipo público o van a ser de tipo privado quiere decir que las recetas las puede ver cualquier persona que se va a hacer este caso y más adelante en otros vídeos vamos a hacer unas privadas que solamente el usuario las puede ver esta es la parte ya de diseño acá voy a pegar el código y vamos a hacer una breve explicación esto vamos a comentar este código del navigator push porque no hemos creado esta parte de ver receta y eso vamos a dejar este comentario selecciona todas las líneas y presionó control barras invertida y me deja todo el comentario bueno acá lo que tenemos es vamos a trabajar con un 0 0.15 por ciento de la del ancho de la pantalla vamos a aclarar margen de que es lo que va a ocupar de nuestra pantalla recordemos que para manejar los que vienen de programación de algo de web de diseño web responsive responsive design acá se trabaja con media query para hacerlo que cualquier dispositivo pues pues lo pueda soportar la parte que vamos a hacer acá es miren este dibujo en la parte superior que ese es el slider horizontal donde vemos una receta mexicana otra italiana todo eso es lo que vamos a pintar en ese código ya para el siguiente vídeo ya vamos a trabajar con el dispositivo y van a ser ya pruebas en el dispositivo les sugiero que lo hagan en el dispositivo más no en el emulador de todos modos cada uno pues pues usa la preferencia no acá estamos haciendo la el llamado al fire store a la colección col recipes recordemos que una colección es como nuestra como una tabla una tabla en la base de datos acá fire de fire base no maneja tablas ni nada de ese tipo de entidad relación si no lo maneja como colecciones aquí creamos una columna unas filas perdón unas filas y pintamos estos datos como el container dentro del container le vamos a pintar una car le damos un espacio con unos padding horizontal y vertical y pintamos lo que es la fotografía de la receta esa es la parte que del código en caso de que no exista una fotografía como tal podemos colocar una imagen que ya tengamos pregrabada en este caso la tengo como un gif azúcar punto gif y acá vamos a traer el nombre esta colección yo la llamé col recipes pero ustedes pueden crear otra colección y esta la hacen como por ejemplo favoritos y ahí pintan otras recetas cada uno puede personalizar esta receta y acá llamamos el tool list todo eso lo incluimos en un listado este es el código del foodtool vamos a crear también el del body o sea lo mismo es el mismo código pueden inclusive copiar todo este código y lo pegan para un nuevo archivo llamado digamos body o pues llamémoslo a ver vamos a darle un nombre para que sea la receta pero no horizontal sino vertical y vamos a modificar las tarjetas foodbody vamos a verificar vamos a modificar las tarjetas que sean de tipo un tamaño más grande y pues se puedan ver mejor recuerden que pueden copiar y pegar el anterior código y modificar algunas líneas como es la dirección ya no va a ser horizontal sino vertical o pueden seguir este video de todos modos les voy a dejar en la descripción del video ya el enlace a jihad para que lo descarguen y lo comparen con el código que ustedes llevan el próximo video no sé si esta noche lo alcance a publicar o va a tardar mañana ya estará publicado el próximo video como pueden ver como pueden ver es lo mismo hacer el llamado al usuario y lo que vamos a hacer es esto a pintar este tipo de tarjetas ya como pueden ver es un tamaño más grande vamos a colocarle un cuadro si observan es un cuadro negro en la parte inferior y lleva el nombre ahí en ese cuadrito pueden ustedes no sé como pintar a las estrellas de los favoritos los más vistos los más visitados inclusive si van a manejar algo como un carro de compras como el precio otras cosas le pueden incluir a ese cuadro acá lo mismo vamos a comentar este código que es ver receta quiere decir que cuando la persona presione en alguna receta la lleve hasta ese lado en este momento pues no lo hemos creado entonces para que no nos dé ningún error lo vamos a comentar acá hacemos el uso del stream builder y hacemos fire story stand collection alcohol recipes todo esto dentro de un snapshot acá traemos el nombre la imagen y la receta toda esta parte lo que vamos a pintar ese es el código de lo que vamos a pintar esto es lo mismo hacemos el llamado a la fotografía y lo mismo hacemos un container este container es el cuadro negro del que les hablé donde va el nombre en este caso carne ensalada con carne cosas así pero recuerden que ahí ustedes le pueden pintar otras cosas como las estrellas de puntuación o de pronto precios o de pronto otras cosas le pueden por ejemplo compartir receta cosas así este sería todo el código de esta parte y vamos a crear nuestro archivo homepage prácticamente en este video ya finalizamos todo lo que es el digamos el código y ya vienen lo que son las pruebas ya vienen lo que son las pruebas ya el resto de código en su mayoría se va a repetir pero igual vamos a hacer sus respectivas explicaciones ya de pronto es en la parte cuando lleguemos al mapa como se acaba generar las llaves sin que google genere le pida una cuenta con tarjeta de crédito o una cuenta con facturación evitamos eso no es necesario hasta cierto límite este es el main ese main también lo vamos a modificar en este caso vamos a crear esta parte del menú el admin para lo que tiene que ver con adicionar receta en este adicionar receta vamos a incluir todo lo que es mostrar receta editar receta eliminar receta este van a ser recetas públicas o sea todas las personas que tengan instalada la aplicación las van a poder visualizar dentro de la carpeta lead paste vamos a crear una carpeta llamada admin dentro de esta admin peguen este archivo llamado addrecipe punto dar más adelante van a ver que yo lo que voy a hacer es acortar y pegar dentro de esa carpeta ese archivo porque se me olvidó acá hacemos las respectivas importaciones cloudfire store firebase store para que almacene las imágenes en el storage image picker model progress y el out todo eso es para dependiendo si de pronto no nos está cargando una imagen él nos muestre otro o nos muestre un estado de progreso de que porcentaje va creamos un stateful widget este coma perdón common time del ccc eso es para el trabajo de la pantalla como algo así como lo vamos a usar como el especie del media query este stateful widget lo llame mi addpay ustedes pueden darle cualquier nombre adicionar receta o recetas globales agregar recetas globales bueno el nombre que ustedes quieran lo importante es allá donde declaramos la constante debe llevar el mismo nombre con el que declaramos el stateful widget acá vamos a a definir las diferentes variables de tipo string de tipo booleano y hacemos a uno tcd controller para el nombre la receta y la imagen bueno el de la imagen ah bueno también y instanciamos firestore punto instance con el nombre db y 4k porque vamos a usar un formulario este formulario recuerde que es para que nos permitan hacer validaciones acá estamos creando un método llamado capture image hacemos la respectiva importación con control punto para que nos permita seleccionar de donde vamos a capturar si a través de la galería o desde haciendo uso de la cámara de nuestro dispositivo jale pregunta selecciona una imagen desde donde la cámara o la galería y ya ustedes aplican eso acá estoy haciendo un widget de un divider con un tamaño ya establecido para no estarlo haciendo en cada uno de los divider que vaya a crear creamos un método para hacer algunas validaciones para poder salvar la información si ha pasado estas validaciones entonces salve la información y vamos a crear un método que es enviar digamos enviar esto enviar la fotografía al al storage y más abajo a la colección llamada call recipes pero ya nos traemos lo que es el url de la imagen y en el storage y almacenamos la imagen como tal acá nos llevamos el nombre de la imagen si todo sale bien el registra la fotografía y la almacena y si no nos envía un mensaje de algún error ya lo que nos queda es hacer el diseño como tal vamos a borrar esta línea y las pegamos los que se encuentran así como un poco perdidos o algo así recuerden que el código está en jihad y la parte que no entiendan por favor dejen los comentarios pero todo esto ya lo hemos visto en los anteriores videos como crear un app bar o sea una barra de título el boyle de un model modal progres quiere decir que si no carga alguna imagen nos muestre una barra de progres o algo y acá vamos a crear un scroll view ese scroll view no va a tener un límite eso es si no tiene límite y acá vamos a dentro del container vamos a crear el gesture detector para para cuando presionemos alguna parte del contenedor nos ejecute alguna método o función en este caso get image vaya y capture la imagen este test for field va a ser para la fotografía y el otro va a ser para la receta donde dice más lines es el número de líneas que tiene la persona para digitar puede ser 5 igual ustedes pueden activar otras cosas y eso sería todo el código seguramente esta noche o más tardar mañana estaré publicando el otro video el otro video va a ser como de 10 minutos va a ser corto pero ya empezamos todas las pruebas en el dispositivo todo lo que tiene que ver el login con el mantener el estado con el registro del login como tal y vamos a crear alguna receta y las vamos a mostrar como tal recuerden suscribirse compartir por favor denle like a nosotros nos ayuda bastante que compartan que les den like y nos vemos en el siguiente video gracias gracias